Grupo Bimbo, Barcel y el Ayuntamiento de Mérida presentaron el programa Buen Vecino, en donde se busca beneficiar a personas que viven y trabajan en estas instituciones. El representante del Grupo Bimbo mencionó que el programa abarca desde la rehabilitación de escuelas, áreas infantiles, parques, entre otros espacios públicos. Reunidos en la Escuela Telesecundaria Nº 158 Manuel Amabilis, y el alcalde Renan Barrera agradeció a la directora de la escuela y a las autoridades que hicieron posible el programa de apoyo a las telesecundarias. Pues es una tarea compartida el tema de la educación con el gobierno estatal, con el gobierno federal, pero que como ayuntamiento también, pues a veces tenemos que entrar a las escuelas y hacer la parte que también nos corresponde. Con todo gusto me llevo la gestión y también para que podamos darle mejores condiciones a esta escuela, cuenten con nosotros para ello. Muchas gracias y se los paso. También afirmó que Bimbo cuenta con el apoyo del ayuntamiento para continuar con el programa y llegar a más telesecundarias que requieran el apoyo. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse Televisión Digital